Solo a ti te diré la verdad Que conoces mi gran soledad Sin decir el por qué se me fue de mi lado Solo tú sabes esta verdad Y yo espero que comprenderás Que mi vida sin ella no vale Era mía pero ya se fue Era mía pero ya se fue No quisiera yo que tú me vieras llorando Era mía pero ya se fue Era mía pero ya se fue Solo tú sabes esta verdad Y yo espero que comprenderás Que mi vida sin ella no vale de nada Era mía pero ya se fue 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 ¡Gracias!